Bueno, en cuanto al presupuesto de egresos de la federación, nos da claridad ya a todos los estados sobre los montos que recibiremos de partidas, de fondos, de convenios. Recuerden que los estados formamos nuestro presupuesto a partir de los montos que en diferentes partidas se dan por ramo 33, ramo 28 y convenios. Entonces es así como se forman, se forma el presupuesto de egresos de cada entidad, además de los ingresos propios. Entonces ya hay certidumbre. Bueno, habrá mil reservas, me dicen, entre hoy y días siguientes en la Cámara de los Diputados para poder tener un documento final. Va a ser una discusión intensísima y muy larga. Así es que bueno, estamos avanzando.